Tampoco le tenía miedo a que hablaran mucho los personajes, que son cosas que sí le temen los guionistas en general en Chile. Y los directores más todavía. Y por eso quedan esas películas de hueones callados. ¿Cuándo es así la gente? Que la gente habla todo el día. Una película hace que la gente sea, al menos los primeros 30 minutos después de la película supongo, un poco filósofo de la vida. Hay gente que escribe muy malos guiones por flojera, porque creen que efectivamente lo más interesante es filmar y sobre todo, por supuesto, es cenar y salir en los diarios y por su talicera. El proceso de escritura de esta peli duró harto tiempo igual. Llegamos al final a 17 versiones. Las historias vienen de los personajes. Por ser como son es que le pasan las cosas que les pasan, y no al revés. Cayo si respeta el guion, pero hasta la coma. En cambio, Justiniano no, Justiniano improvisa. Si uno sabe lo que quiere decir y lo puede resumir en una frase, ¿para qué hacer una película? Di la frase. Sin guion no hay película. A menos que sea un genio y que escriba un guion en una caja de zapatos y que no sé.